para cinco meses, por esa serie de amagues, cae y ahí ya cae. Y vamos a hablar de un fichaje, el de Owen Hart Grace por el Manchester City y aunque parezca que no tiene nada que ver, viene a colación porque una empresa española de Huesca, Podoactiva, ha sido una parte importante en la recuperación de este futbolista que lleva cuatro temporadas prácticamente en el dique seco y como decimos, Podoactiva, de Huesca, le creó unas plantillas y ha sido parte integral en esa recuperación para que Hart Grace a coste cero pase. Ahí estamos viendo algunas fotos del jugador cuando fue a probarse esas nuevas plantillas que le hicieron, pues ahí está, nuevo jugador del Manchester City a coste cero. Y su propio vídeo promocional es el que le ha llevado al City porque con eso demuestra que no está lesionado, que está todavía disponible para el fútbol. Pasó por el United también y por el Bayern de Múnich. Por cierto, hablamos de lo bueno y de lo malo.